qué tal amigos de tecno cat cómo están aquí tenemos el dispositivo moto x4 y principalmente vamos a hacer un review de android 8.0 en este dispositivo como lo prometí en el vídeo anterior al recibir la actualización y voy a mencionarles mi experiencia el tiempo de uso principalmente la durabilidad de batería el rendimiento etcétera y también las novedades que llega a implementar android y oreo en esta versión principalmente vámonos a verificar en configuraciones y en configuraciones en sistema vamos a observar que tenemos el modelo moto x4 con el canal de open mx que destacar que el canal open mx es el dispositivo que se distribuye a través de la página web que si tú lo compras en la página web de motorola punto com punto mx pues vas a recibir primero en la actualización si tú tienes un moto x que es destruido por movistar y te ante el cel entre otros operadores va a tardar más la actualización ahora vamos a verificar que tenemos android 8.0 oreo aquí vamos a presionarle y bueno aquí tenemos lo que vendrá siendo el logotipo de android y vamos a presionar para que salga el logotipo o más bien el juego que se implementó que es el pulpo pues aquí está de manera oficial ahora también vamos a hablar los puntos más radicales e interesantes que tengo en android 8.0 en el moto x4 uno muy importante es el cambio de iconos el rediseño principalmente ustedes no lo van a notar o no han experimentado no han revisado que en este caso seguimos teniendo el mismo launcher por defecto pero la ventaja es que si entramos a configuraciones podemos observar que dice cambiar forma de icono y el que aquí al cambiar forma de icono puedes colocar iconos de modo square, circle, start y teardrop principalmente uno de ellos para que observen el cambio va a ser este y aquí tenemos iconos cuadrados con esquinas curvas y vamos a verificar otro de los temas y iconos oficiales de android 8.0 es el square que se integra este en los google pixel y bueno aquí está pueden observar el cambio de iconos pues así está lo podemos ir realizando poco a poco cualquiera que nos sea de nuestro gusto y de nuestro agrado es un tema bastante bueno estos iconos puedes cambiar los iconos sin la necesidad de estar bajando iconpads o simplemente buscando iconos para darle a la apariencia que queramos otro punto interesante de esta aparición de android 8.0 y principalmente en los cambios es la insignia de iconos la insignia de iconos se puede activar o desactivar y vas a preguntar que es la insignia de iconos bueno la insignia de iconos es que por ejemplo facebook y ahorita twitter tengo un puntito de color verde en lo que viene siendo arriba del icono de lo que es siendo la aplicación original bueno pues ese globito ese puntito viene siendo una manera de notificarte en la que tú puedes saber que hay notificaciones que ha recibido de esa aplicación por ejemplo si presionamos aquí podemos observar que tenemos una notificación de mary ruiz que le dio me gusta a una publicación y así podemos ir observando realmente las notificaciones es algo bueno y interesante la verdad me gusta mucho ese aspecto que tiene sin la necesidad de estar abriendo toda la aplicación otro punto más bueno que me gustó es el cambio de notificaciones como también en los toggles los toggles ya vienen por defecto diferentes se pueden aquí ajustar de nuestra manera a través de aquí de ajustes y bueno podemos colocar los que nosotros queramos la verdad me agrada este icono blancos más bien este fondo blanco con los grises y activos en color negro otro interesante punto es que por ejemplo aquí en notificaciones lo bueno es que te da bueno decir realmente notificaciones pero la ventaja es que puedes ordenar las notificaciones conforme la importancia y eso se va a hacer a través de los ajustes un punto bueno e interesante también lo que ven siendo aplicaciones como youtube netflix entre otras van a aparecer en notificaciones pero con color es algo bastante interesante muy bueno y elegante de parte de android oreo ahora vamos a hablar de los aspectos físicos y bueno aspectos físicos que tuvo el software por defecto primero que nada aquí nos va a dar sugerencias como por ejemplo activar o desactivar alarma que es la que tengo ahorita como también el sonido podemos ver los cambios de los iconos de lo que ven siendo todas las configuraciones etc o sea que digamos que hicieron mucho más rediseño de la manera en la que no afecte tanto tener todo el despliegue de opciones que te puede dar el dispositivo otro punto interesante que se llegó a notar y se encuentra también aquí en configuraciones es el aspecto de cambio de batería antes podemos observar nuestra barra incluso en el progreso de las aplicaciones pues aquí está de esta manera podemos regular ahora el ahorro de energía porcentaje lo podemos activar y va a estar apareciendo podemos ajustar también el brillo y aquí tenemos que aplicaciones tenemos por defecto activas y bueno si quieres conocer ahora en sí el aspecto de cuánto es el tiempo de batería entramos aquí a detalles de uso y aquí te va a estar mencionando cuánto es ocupado tu dispositivo cuántas horas y cuánto le falta creo que es algo muy bueno y en realidad Android 8.0 Oreo la verdad me ha gustado bastante porque cuenta con mayor optimización de batería en general en el dispositivo muchos dicen que a ustedes llega a que cuando reciben la actualización la batería se drena mucho más y qué pasa aquí el consejo que yo te puedo dar que si tú vas a recibir Android 8.0 Oreo por defecto de esta manera por vía OTA te recomiendo que al recibir la actualización que se instale posteriormente haz una copia de seguridad de todas tus aplicaciones de whatsapp y todo y formateas el dispositivo lo reinices de fábrica para que los ajustes queden completamente limpios la memoria también se limpie e incluso también lo que viene siendo los ajustes de la batería y de esta manera vas a tener mucho mayor rendimiento de lo que viene siendo la batería ahora mi experiencia con Android 8.0 en cuestión de batería es bastante óptima un cambio bastante radical a otros dispositivos incluso en el software anterior de Nougat la verdad vale más la pena actualizar por la batería la batería me ha sido muy grata me ha estado ofreciendo más de un día de autonomía el dispositivo en pantalla activa entre 7 a 6 horas en verdad creo que es el dispositivo que me ha estado durando mucho más en aspecto de batería y es gracias a la actualización el consejo ya te di para que tú tengas la misma porcentaje de batería eso también quiere decirte que también qué tipo de aplicaciones las tengas y qué tanto consumas las aplicaciones así que ten muy en cuenta todos esos cambios pero Android 8.0 es de las mejores para tener una autonomía óptima en el dispositivo ahora qué pasa con la interfaz la interfaz viene siendo la misma pero sigue manteniendo la misma fluidez el mismo desempeño a la hora de estar monitoreando o moviéndonos en el aspecto de lo que va siendo el dispositivo la verdad me agrada muy simple muy sencillo y eficaz ahora qué pasa con los juegos la verdad en cuestión de juegos me ha gustado bastante buena optimización puedes jugar sin problemas sin lag y bueno como todo entre más consumo tengas en un juego lo tengas en segundo plano obviamente te va a dar más apartado de batería te lo va a estar consumiendo ahora otro cambio que podemos observar no se puede implementar no se llega mucho a notar y viene siendo la calidad de la cámara la verdad me ha gustado más la rapidez en que toma la fotografía de esta manera sin necesidad de estar abriendo tanto podemos tomar fotografías muy rápidas si la verdad esto me gusta bastante por el aspecto de tomar fotografías eficientes tenemos lo mismo en este caso tenemos el modo profesional filtros faciales modo de profundidad de campo panorámica color directo entre otras el color directo vendrá siendo que por ejemplo aquí vamos a seleccionar el android y todo lo demás lo convierte en color gris como pueden observar asemeja a todos los colores bueno pues es el dispositivo en realidad si lo contempla desde la primera versión de android que contaba que es 7.0 nogat pues también aquí lo sigo implementando ahora que la calidad la siento mucho mejor y sobre todo también la manera que te puedes desenvolver dentro de la misma aplicación otro de los ajustes que podemos observar y se puede verificar es aquí en configuraciones acerca de almacenamiento pues aquí en este caso ya no nos da tan digamos la manera tan fácil de poder gestionar el almacenamiento esto quiere decir que ya no podemos eliminar el caché es un lamentable suceso y la verdad no me gusta solamente tenemos que estar aquí liberando pero estar es muy tedioso luego incluso te borras lo que tengas en el dispositivo y bueno algo bueno también que encontré es que por ejemplo tiene aquí en aplicaciones vamos a las aplicaciones que contamos instaladas por ejemplo vamos a youtube y bueno aquí en youtube podemos observar que dice avanzado dice imagen en imagen esto quiere decir que podemos tener las aplicaciones en segundo plano por ejemplo vamos a bajar el volumen completo voy a poner este vídeo y qué pasa cuál es el imagen en imagen si tú das el doble clic vamos a ver de nuevo dejamos presionado podemos ver el vídeo y colocar otra opción esto ya es muy conocido la doble pantalla pero se le llama imagen en imagen y eso lo podemos activar desde las aplicaciones así que se lo permite de igual manera podemos ver páginas de lo que queramos estar trabajando en segundas aplicaciones al mismo tiempo sin afectar el uso ahora también un punto interesante que llegué a encontrar y más que nada encontrar es que la autonomía y la eficiencia de carga de aplicaciones de páginas en las web a través del navegador chrome es bastante eficiente mucho más rápido y eso me gusta o sea que podemos ahorrar más datos sin la necesidad de tardar tanto en abrir páginas por ejemplo aquí te dejo nuestra página tecnoca web punto com donde puedes conocer lo más reciente que hemos subido y más aparte de lo reciente pues la verdad no se traba tanto es muy rápido es muy eficiente a pesar de que la carga de imágenes que podemos encontrar vean sin necesidad de tanto el dispositivo no se va a trabar y eso es porque también android 8.0 oreo está muy optimizado en el sistema bueno amigos este vendrá siendo el review detallado de android 8.0 oreo para el moto x4 la verdad si tú quieres como consejo y me vas a preguntar ¿me vale la pena actualizar a android oreo? si lo vale si tienes la actualización actualiza porque también aparte que te va a dar una nueva actualización del dispositivo unas mejoras eficientes rendimiento diseño sobre todo te va a dar un nuevo parche de seguridad que es para proteger nuestro dispositivo así que bueno amigos yo me despido yo soy miguel luna nos vemos y hasta la próxima